Sirve a mi unas tres canelas y dulce andas con tu mano Para no, no la solita y más rápido nos damos No, no la solita y你就 con tu mano Y ya no, no la solita y no vayan a siempre No, no la solita y Samson Ay, la espada de ser te diventa, no su amable bento negra Oh, eso lo canso Escúchale, échale, rápidito, Aguico Mundos, mundos, mundos Mundos No te malo, no te malo